Hola queridos amigos, yo soy Ale Diner, ¿cómo están todos ustedes? Estoy transmitiendo desde la Auditoria Nacional, directamente de la Cumbre, Mi Lucha es Rosa, para que todos estén muy conscientes sobre el cáncer de mama de Fundación IMSS. Y estoy junto a Cristina Bretón, ella es una mujer muy movida, ella es canadiense pero habla perfecto el español. Y vamos a platicar mucho sobre el tema de la autoestima, porque ella está en una fundación, Fundación Pro Autoestima, aparte es directora en México y asesora de Global de Dove, que acaba de dar aquí en el Auditorio jabones a todas estas 10.000 mujeres que están aquí dentro y tienen muchas campañas en donde ustedes promueven que la mujer se quiera a sí misma. ¿Cómo estás Cristina? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en este live de Facebook y gracias para Fundación IMSS que nos invitó a venir a participar en este evento tan importante, pero lo que me gustaría platicar es dos cosas. Una es la importancia de tu imagen corporal y más cuando estás pasando por una enfermedad y la enfermedad muchas veces es una pérdida, ¿no? Y sabemos con el cáncer de mama, si con una mastografía o el quimioterapia hay muchísimas pérdidas. Entonces empiezas a cuestionar tu nueva identidad, cómo está tu cuerpo, cómo te sientes con tu belleza. Entonces el tema de la belleza, a pesar que estamos sanos o con dificultades, siempre es un reto. Mi percepción de mí misma, cómo me quiero, cómo me cuido, y también mucho en la prevención de cáncer de mama, es este autocuidado y quererte y amarte y también querer buscar ser saludable, ¿no? Hace poco entrevisté a un director de cine, un hombre, ¿no? Y le preguntaba yo, ¿cómo un hombre debe de apoyar a una mujer también? Porque en esto no estamos solas, tenemos que estar también apoyadas por nuestro marido, por nuestra pareja. ¿Cómo ustedes hablan de esto o cómo lo ves tú como persona? ¿Del apoyo que tenés? Bueno, eso es un sistema de red de personas que te quieren y los que están más cercanos a ti para ayudarte con una parte de una enfermedad que uno tiene que atrevesar. Hay gente que se alejan, hay gente que buscan mucho apoyo y no lo reciben. O quizás hay gente que, yo estaba oyendo que alguien estaba diciendo que tenía una paciente que decía que después que le diagnosticaron que tenía cáncer de mama, que sus hijos no lo abrazaban. Es el esposo no lo estaba poniendo atención. Y luego cuando empezó a hablar con los niños, el esposo, él decía, sé que le da mucha pena, entonces no quería acercarla para la generar más pena. Y mis hijos no querían abrazarla porque pensé que quizás le iba a doler. Entonces, lo más importante cuando pasamos por una enfermedad, una cosa como cáncer, es la comunicación, esta red con nuestros seres queridos y mucha comunicación. ¿Y cómo prevenir? Tú eres doctora en psicoterapia, ¿no? Y esto es algo muy importante porque tú tienes que entrar a la psique del ser humano. Mucho, mucho la enfermedad también no nada más es somática, o sea, no solamente está en el cuerpo, sino está en la mente de las personas y dicen, ¿no? Por ahí que de pronto si tú te crees que te curas, te puedes curar también, ¿no? Obviamente tienes muchas creencias sobre la enfermedad, hay muchas emociones que te vienen, miedo, terror, ¿no? Imagínate, todas las creencias, yo tengo que mostrarme fuerte cuando te sientes vulnerable. Hay tantas cosas que te pasan, pero yo creo que lo más importante es estar conectado contigo mismo. Yo creo que una enfermedad, obviamente te asusta, pero te hace que te empiezas a observarte, ¿no? Empiezas a cuidarte y quererte. Es como una llamada de atención de vete, quiérete, busca estar balanceado, es sana, ¿no? Entonces es una oportunidad, muchas personas para un awakening, ¿no? Que se abren sus ojos a ver cosas que antes no veían. Un despertar de quién eres y cuánto vales, ¿no? Sí, sí, exactamente. También dolores no manejados o heridas que no has visto. Son oportunidades de sanar también, ¿no? La parte emocional. Sí, me podría ahorita poner a pensar que de pronto cuando tienes pérdidas materiales es cuando te das cuenta del valor que tienes cuando estás sana, ¿no? Y que no todo es lo material. En este caso, cuando tú pierdes tal vez la salud y la recuperas, ahí tienes ese valor tan grande, ¿no? Y que puedes darte cuenta que tienes que dedicarte más a eso y no tanto a lo banal, ¿no? Exactamente. También es una oportunidad de mucho agradecimiento, ¿no? Empiezas a agradecer a los seres queridos que están a tu alrededor, te agradeces a ti, a tu vida. Yo pasé una enfermedad fuerte cuando yo era chiquita. Yo recuerdo después de las operaciones, cuando me desperté, empecé como a ver el mundo de forma muy distinta, ¿no? Cuando empecé a sanar y ya no tenía la enfermedad, veía como un aprecio, un amor por la vida que antes no veía. Lo tomé por hecho. Y la verdad, apreciando la belleza que está a mi alrededor, fue una despertón después de una experiencia de una enfermedad. Y digo, que yo creo que esto nos podría quedar como reflexión, no estar esperando a que pase algo tan fuerte para darte cuenta de lo valioso que es tu vida y de lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Hay que aprovecharlo desde este momento, ¿no? Exactamente. Y además, con cáncer de mamá, ¿qué pasa con tu cuerpo? Todo cambia, tu feminidad. Hay tantos cambios en ti. Entonces, ¿cómo te nutres? ¿Cómo te vuelves a tener seguridad, confianza en tu cuerpo, en tu belleza? Lo que me gusta mucho de Dove Proyecto para Autoestima es que tienen tanto contenido para ayudar a mamás o padres de familia a ayudar en la autoestima, en la imagen corporal de sus hijas, ¿no? También hay una parte para maestros, que también son personas importantes, que pueden pasar un mensaje de autoestima, imagen corporal a sus alumnos. Entonces, en el página de Dove.com, bueno, básicamente en autoestima.dove.com.mx entras en la página donde hay muchísimo material como padres a ayudarte a la nueva generación, a las niñas que vienen de quererse, de amarse y reconocer su belleza. Hay muchísimo material y los recomiendo de revisar y bajar unas guías que hay por ahí y es un gran esfuerzo, que es un esfuerzo global. Sí, tienen una campaña muy conocida, ¿no? Que es de todas las razas, de todas las tallas, ¿no? En donde las mujeres salen desnudas, evidentemente no se ve nada, pero que te hacen ver que no importa que estés gordita, que tal vez así es tu constitución, que no importa que seas de un color u otro, ¿no? Que eres mujer, que eres importante y que eres valiosa y que eres bonita, ¿no? Tenemos que ampliar la visión de lo que es bella, ¿no? Pero más que nada lo que noto mucho en las mujeres es un juicio, like an inner critic, un juicio interno, que los afecta mucho en como qué piensan, sienten, lo que hacen en la vida, ¿no? Y de repente si no te gusta mucho tu belleza o tu imagen corporal, puedes limitarte a hacer muchas cosas, hasta ir al doctor, a ir a diagnosticarte, a ver si estás sano, ¿no? También te puede limitar en esa forma. Claro, ¿no? Y bueno, para ir cerrando esta plática con Cristina Bretton, me gustaría saber cómo manejan ustedes con una mujer que ha tenido una mastectomía, ¿no? Porque ya cuando te extirpan los senos, es un tema, no es de que sea un constructo social o no, sino la mujer tiene sus senos y con los senos se siente más femenina, ¿no? Independientemente de lo que te digan las ideologías finalmente, pero el momento de esa operación cambia muchas perspectivas de las mujeres y Dove sé que hace, ¿no? Algo con esta fundación, pero cómo, no sé si nos puedas puntualizar, trata este tema en específico. Bueno, es un cambio de tu identidad, pierdes una parte que simboliza muchas cosas, ¿no? También lo que significa el seno para ti es la sensualidad, te va a afectar tu sexualidad, es un fuente de nutrición como madre, entonces simbólicamente y personalmente es una parte de ti y perderlo es un duelo muy fuerte, entonces lo tomas como un duelo y poco a poco vas sanando, soltando y empezar a quererte, a nutrirte y hacerte completo de una forma, de otra forma, ¿no? De cómo lo sientes, ¿no? Aceptarte, ¿no? Con esa nueva realidad que eres tú y que siempre vas a ser tú. Cristina, no sé si quieras decirme esta frase completa, ¿Mi lucha rosa es? Mi lucha rosa es... Unión. Unión, ok. Pues muchísimas gracias, yo soy Alediner, le doy las gracias a Cristine Breton, que está de Dove apoyando aquí a la cumbre Mi lucha es rosa, y pues sigan aquí, estamos en el Auditorio Nacional transmitiendo para todos ustedes, para que se hagan conscientes de que hay que estar revisando constantemente para prevenir el cáncer de mama. Yo soy Alediner, nos vemos próximamente para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. Gracias. Gracias.